Mis campeonas y campeones, primero de bachillerato paralelo a viernes, 19 de noviembre del 2021, por fin viernes, y cerramos las clases de lengua y literatura con broche de oro. Ya les voy a poner una musiquita, una chichita por ahí, que a Julito está pidiendo una musiquita de chicha para cerrar la semana, ya les vamos a complacer, y a los demás también, ¿ya? Muy bien, vamos a poner la, ¿cómo se llama esa? La María, María Tum Tum, ¿cómo es? De Gerardo. María Chunchu. Eso, la María Chunchu. Julito dice, póngame la de Hayek, dice, ¿verdad? Muy bien, le ha sabido gustar ese, ¿cómo es esa? Zapateando, zapateando. El huyayay. El huyayay. Dicen, póngase un 24 tablas, un 4 tablas. Híjole, ya le aumentaron las tablas, le pusieron 20 más, eran 4 tablas, pero ya Nicolás dijo 24 tablas. Es que le hice un, me emociona lo que escucho de esa música, y le he hecho movidos los nombres. Bueno, bueno, usted quiso decir de pronto quizá la banda 24 de mayo. Le vamos a pedir. Eso le hice, me confundí entre canción y banda. Bueno, bueno, tranquilo. Bien, hemos iniciado con este entusiasmo, así los quiero ver siempre a ustedes, alegres, felices, predispuestos para trabajar. Confirmen si tengo que revisar tareas, tal vez, por favor, ¿me confirman? Bueno, indíqueme cuál es la tarea para yo ingresar en mi registro, por favor. Organizador de la página 48 y 49 y el taller de la página 53. Perfecto, muchísimas gracias. Y taller de la página 53. Muy bien, usted ya sabe la forma de presentación. Conforme le voy nombrando, indíqueme en un solo blog, por favor, las actividades correspondientes. Sebastián Alexander. Presente. El organizador. Correcto. Y taller. Gracias, Sebastián, muy amable. Ricardo Gabriel. Presente. Aquí está el organizador. Muy bien, Ricky. Y aquí el taller. Excelente, mi campeón, muchas gracias. Agatha Christine. Agatha Christine. Fiorella Simone. Presente. Aquí está el organizador. Bien, mi campeona. Y el taller. Excelente, muchas gracias. Tatiana Vigail. Presente. Muy bien, gracias, Tati. Cristian David. Presente. Excelente, Cristian, muy bien. Me falta el libro. Oh, yo que ya le iba a poner tan alegre que estaba yo. Digo, ya le voy a poner también un 10. ¿Qué pasó, Cristian? ¿Por qué nos olvidamos? Me olvidé, Elise. Disculpe, el lunes le presento. Oh, Dalis, Cristel. Ya, aquí está el taller. Correcto. Gracias, mi campeona. Muy bien, gracias, mi campeona. Elise, no te olvides, no me olvides de las tareas atrasadas, porque justo se acabó la obra. A ver, ¿cuáles serán? Vamos, llanto sobre el difunto. A ver, mija, ¿cuáles son? La anterior vez me olvidé de entregarle, o sea, esto es una representación de ayer de la página. A ver. A ver. El 45. A ver, revisemos eso que usted me dice. A ver, me dice el taller de la 45, ¿verdad? Ya, a ver. Correcto. Ya. ¿Tenemos tal vez los organizadores de la 46 y 47? Sí. Correcto. Ya, gracias. Ese es de la 46 y 47, ¿cierto? Ya. ¿Qué más por ahí? Me hace falta también. Eh, tenía que compartir la carátula. Sí. Y eso me mandé a Ana y yo, porque no pudo compartir yo. Entonces, tenía que... Ya. Vamos por partes. Me hace falta los contenidos programáticos de lengua también, Odalis. Aquí está. A ver. Correcto. Contenidos programáticos. Muy bien. Ahora sí que me comparta pantalla para la carátula Norma Zapa y para citas textuales también. ¿Quién va a compartir, Odalis? Sí, Anaí. Anaí, ¿estás ahí? Anaí. Sí, tiene aquí, Liseñado. Espérenme. Ah, ya. Ya ven, me salió un verso sin mucho esfuerzo. Anaí está ahí comiendo papas con ají. Lise. Hola. ¿Será que... Oh, no, no. Espérenme, espérenme. Es que no, no sé. Oh, Odalis, ¿me puedes mandar otra vez, por favor? A ver, ¿cómo, cómo? Sí, te mando. O sea, para que haya cumplido. Ala, le dejo para el último, Odalis, ¿ok? Para no retrasar. Yo me quedo al último, Liseñ, y le presento eso de Odalis, ya. Solita se invita. Me fortalece, Liseñ. Ya, ya. Vamos a ver. Vamos con Adriana Caterine. Presente. Correcto, muy bien. Perfecto, gracias, mi campeona. Mil disculpas, me salté de Anaí. Anaí. Ah, aquí está el libro. Correcto. Y aquí está el organizado. Gracias, campeona. Por favor, Nicolás. Presente, Lise. Las tareas. Sí, tengo, Liseñ, pero el lunes yo voy a comprar otra cámara, Liseñ, para ya conectarme. Como antes. Y ahí le presento todo, Liseñ. Listo, claro, desde luego, si es que no hay mucha malestia. Muchísimas gracias. Ya, Liseñ, muchas gracias. Entonces, el lunes le presento todo. Listo, ya va Julio. ¿Qué pasó? Después de presentar, ¿te puedo apagar la cámara? Es que cuando tengo la cámara encendida, se escúchate, cortadísima la clase. En serio. Espero que no sea. Se me ha pasado en matemáticas. Ya, no hay problema, Julita. No hay problema. Voy con Junior Johan. Junior. Presente, dicen, aquí está el organizador. Y acá está lo de libro. Ya. La página de 53. Listo. Gracias. Gracias. Me dejó con inquietud de Junior. En el chat estoy leyendo que dice, no sé, voy a presentar uno al azar. Eso significa. Perdón, Liseñ, estaba escuchando una música con amigos. A ver. A ver. Y perdónenme. A ver, Junior, léame, por favor, una parte de su organizador gráfico. A ver, la épica. Género épico, tener importancia en sus historias. La epopeya. La palabra epopeya. Los poemas épicos. Poetas populares. Listo. Listo. Gracias. Y ahora sí, léame una respuesta del taller de la página número 53. Cualquiera. Describe a Agamemnon según las claves de la texta leído. Que era valiente, frío, un poco arrogante y testarudo. Ya, gracias. Gracias. No, no, suficiente. Gracias. ¿Con quién estaba chateando? ¿Con quién estaba chateando? No, ese ya no se pedí. El chat, ojo, el chat de aquí del Zoom es sagrado. El chat lo utilizamos única y exclusivamente para estar conectados con actividades de clase. Que no se vuelva a repetir este tipo de situaciones. Y de igual manera, en las horas de clase, atentos, le dejamos el celular a un lado para no estar siendo fastidiados por el chat. Creo que me hice entender, ¿verdad? Sí, no se vuelva a repetir. Sí, sí. Natalia Mijel. Presente, Lice. Aquí está el organizador. Correcto. Y la página 53. Muy bien, campeona. Lice, ¿le puedo presentar la página 45, por favor? La 45, claro, mija. A ver, déjeme ubicar acá. Tengo en la otra lista. A ver, le ubico a Natalia. ¿Dónde está el taller de la 45? El taller. A ver, ¿listo, Nati? Ya, el taller. Ok, ¿listo? Y también el organizador, Lice. Por supuesto, de la 46 y 47. Correcto, mi campeón. Listo, gracias. A usted. Muy bien, continúo. Voy con Isaac Mateo. Impresente. Correcto. El taller. Muy bien, gracias. Michael Alejandro. Michael Alejandro. Dylan Eduardo. Dylan Eduardo. Julito. Sí, licenciista el Dylan, pero no le vale mi corazón. Pero marquen el chat, pues, mijo, eso. Exacto, ya. Yo ya le puse falta, Dylan, se da cuenta. Siempre, chicos, que no les funcione el audio, escríbanme por el chat. Ya. Muy bien, gracias. Ya le leí el mensaje a Dylan, el organizador. Felicitaciones, Dylan. Bien, cuando Dylan presenta las tareas, me emociona mucho, me emociona mucho. Julito. Presente, Linsen, aquí está el organizador. Correcto, ya. Y el taller. Gracias, Julito, muy amable. Roberto Javier. Presente, aquí está el organizador. Excelente. Y lo del libro. Listo, campeón, muchas gracias. Malena. Presente, aquí está el organizador. Correcto, Malena, muy bien. Y empate. Excelente, mi campeona, gracias. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Aquí está el organizador. Correcto, Jean-Pierre. Y el taller acá. Excelente, chicos. Amy, Anaí. Amy, Anaí. Aquí está el taller. Correcto, Amy. Y aquí está el organizador. Excelente, campeona, muy amable. Jordi. Jordi, Fabián. Aquí está el taller. Hay que estar ahí en la página de 23. Gracias, Jordi. Aquí está el organizador. Aquí están los organizadores. Muy bien. Dígame. Dígame. Que me puede estar en la página de 45. Perfecto. A ver, me indica. La 45, déjeme ubicarla. A ver, listo, gracias. El taller, tal vez. El organizador. ¿Tiene? Sí, ve. Sí, dice. El organizador de la 45. 46 y 47. Listo. Tenemos algunas cosas pendientes todavía, ¿no? Sí, dice. Elisa, Anaí. Presente, dice. Aquí está el organizador. Listo, mija. Y aquí está el taller. Muy bien, campeona. Gracias. Martín, Eduardo. Presente, dice. Aquí está el organizador. Correcto. Y acá está el taller. Excelente, muy bien. Gracias. Robinson, René. Presente. Correcto, Robinson. Muy bien, mi campeón. Felicitaciones. Anita Belén. Listen, disculpe. El miércoles yo tuve que salir a una cita médica del odontólogo. Y entonces no sabía qué tenía que hacer. ¿Y si les llamó a sus compañeros para preguntar, campeona? No, Lizen. Porque todo ese día estuvimos ocupados por lo que me van a hacer la ortodoncia. Y ayer, ¿y ayer qué hizo? También es recién. Estuve igualando, Lizen, pero pase por alto eso. Anita, le comprometo. El día lunes me presenta. Ok. Sí, Lizen. Usted cumple las otras asignaturas y le deja el último a la pobre de lengua y literatura. Curso paralelo, Anita. Melanie Judit. Presente. Aquí está el organizador. Excelente. Y aquí está Rodely. Perfecto. Gracias, mi campeona. Gina María. Presente. Aquí está el taller. Perfecto. Y aquí está el organizador. Excelente, campeona. Muchas gracias. ¿Quién me puede calificar la carátula que me falta? A ver, déjeme ubicarla en la otra lista. One moment, please. A ver, ¿dónde está Gina María? Déjeme ubicar la carátula. A ver, ¿dónde está la carátula de investigación? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjeme ubicarle. Carátula de lengua y literatura. A ver. Carátula. La carátula de lengua y literatura. Usted sí tiene mi campeona nota. Sí, sí. Pero de las normas zapas. Esa es medición. Ah, ya. Pues. Hacía de hablar, pues, mamita. A ver, ¿dónde está? Déjeme ver. Norma zapa. Norma zapa. Gina María. Gina María. Norma zapa. Aquí está. A ver, Gina María. Ya le compré. Ok. Listo, mi campeona. Muchas gracias. Listo. Ok. Continuamos. Vamos con Sofía, Anaí. Presente. Aquí está el orden. Perfecto. Y el taller. Gracias. No se olviden de ingresar imágenes en los organizadores. Vicky. Aquí está el taller. El organizador. Correcto. Y aquí está el taller. Muy bien, campeona. Gracias. Mona. Presente. Listo. Gracias del taller. Y vamos con Kevin Alejandro. Kevin Alejandro. ¿Han sabido algo de Kevin, chicos? ¿No han sabido algo de Kevin? Bueno. Estamos. Perfecto. Hola. Le dicen, Kevin Zurita me dijo que tenía mal el internet y que no le valía la compu y mandó al técnico. Ay, porque mi campeón no lo hemos visto toda esta semana. Toda esta semana. Sí, desde los años he estado conectando unas clases, pero es por ese problema. Bueno, bueno, pero como no hemos recibido justificación del representante, pues ahí está. Le doy por recibida la notificación de su parte campeona. A ver. Un momentico, por favor. Un momentico, un momentico. Un momentico. Un momento, un momento. Bien, a ver, nos ubicamos por favor con nuestro texto de trabajo. Nos ubicamos por favor con el texto de trabajo. Bien, ¿qué dicen? ¿Por ser viernes descansamos un ratico o seguimos el trabajo? Pero como nadie no activa el micrófono, nadie dice nada. Sí, ¿qué? A ver, sí, ¿qué? Una musiquita. Una musiquita. Ustedes deben tener música por ahí. A ver, como estamos bien, hemos avanzado muy bien. Hagamos pan, ¿dice? Sí. ¿Pan? ¿Y cómo se hace pan, Junior? Pan, 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 pan. ¿Eso? O en su casa están haciendo pan, Bea. Junior. ¿Qué pasó? Ya le puedo presentar la tarea de Dalís, por favor. A ver, ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Esa es la carátula. A ver, un momento, por favor, un momento para ubicar en mi lista. A ver, Odalis. Normas APA. Normas APA, Normas APA. Listo, gracias. Ya, esa es la carátula y estas son las citas textuales cortas. Perfecto, muchas gracias. A ver, Odalis y las citas textuales. Ok, acá está. Odalis, nos queda pendiente carátula y contenidos programáticos de investigación. Y nos queda un organizador gráfico sobre la definición del problema en investigación. Y también organizador gráfico, o no, de obra literaria. La página 81. Eso está pendiente, Odalis. Ya le dicen, o sea, ahorita le presento, o... Si es que tiene, mija, si es que tiene, aprovechemos más bien, para no olvidarnos después. Ya le dicen, entonces ahorita solo saca el cuaderno y me. Ya. Muy bien. A ver. Vamos a hacer un alto, vamos a descansar un ratico. Hemos revisado las tareas, hemos trabajado muy bien. La próxima semana complementaremos la temática que nos hace falta de la unidad. Vamos a trabajar en función de lo que tenemos nosotros estructurado y planificado. Ok, no se me olviden, aquellos que tienen pendiente. ¿Alguna presentación o algunas presentaciones de tareas de lengua y literatura y de investigación? Por favor, no olvidarse de aquello. Odalis, ¿listo? Sí, ya. A ver. Ya, a ver, aquí. La cara, tú le das contenidos problemáticos, ¿verdad? De investigación. Ya, a ver, aquí está la carápula y los contenidos problemáticos están acá. Muy bien, gracias. Vamos con el asunto del organizador gráfico de la definición del problema. A ver, está aquí. Correcto, gracias. Y de obra literaria, la página 81. No. Bien. A ver, déjeme. No le saco todavía, déjeme. Ya. A ver, de aquí también Roberto me indica si puede presentar algo. Claro, ya, le atiendo a Odalis y luego voy con Roberto. Tenga listo, Roberto, por favor. ¿Qué pasó, Odalis? Dice, obra literaria, la puedo presentar otro día. Es que, o sea, creo que eso lo voy a decir. Ahora le puedo presentar otra página. No, otra página no, porque la única que le hace falta es la 81. Entonces, le puedo presentar otro día eso, Odalis, por favor. Y ya, pues ya dijo, ni modo. Por favor, Odalis. No hay problema, no hay problema, campeón. Odalis, gracias. Robertico. La carátula de normas APA, dicen. A ver, one moment please, Roberto. One moment please, para ubicarle acá. Carátula de normas APA. Ah, listo, gracias. El, contenidos programáticos de lengua. Contenidos programáticos de lengua, déjeme ver por acá. A ver, Roberto, contenidos programáticos. Contenidos programáticos, ¿dónde está de lengua? Perfecto, a ver. Listo, Roberto. Listo. La obra literaria, página 65. A ver, déjeme un momento, le ubico. A ver, Roberto. Contenidos programáticos. Y la obra literaria, que debe estar en la otra lista. A ver, déjeme ver. Obra literaria. Obra literaria. De la página, ¿de qué página dice, Roberto? 65 hasta la 71. A ver, déjeme ver. 65 a la 71. A ver, Roberto. A ver. Listo, siga pasando. Siga, por favor. Siga. Usted me indica cuándo se termina. Ya. Correcto, gracias. Listo. Investigación. Ah, ya, listo. Carátula y contenidos. La carátula. Perfecto. Y los contenidos. Muy bien. Listo, campeón. Gracias. Ni le debo, ni le debo, ni me debe. Perfecto. Bueno, chicos. Hemos trabajado de manera productiva en esta semana. Descansen. Reactiven las energías para la próxima semana. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Bye, chicos. Se los quiere. Bye. Bye.